¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias Camilo, gracias Darío por las palabras. La verdad que para nuestra ciudad es un evento de los más importantes que tenemos, no sólo por la convocatoria de personas que se reúnen durante cuatro días, no estoy en el día que hubo el tornillo, pero ya desde el día jueves vemos el movimiento de distintas delegaciones que nos visitan, hablaban de números muy importantes, 25.000 personas van a pasar ese fin de semana por nuestra ciudad, imaginémonos que nuestra ciudad tiene 14.500 habitantes, así que va a venir casi el doble de las personas que vivimos habitualmente aquí en nuestra ciudad que nos van a estar visitando durante todo ese fin de semana, y eso genera un movimiento no solamente desde lo deportivo, dentro del previo, sino también para el movimiento dentro de lo social, cultural y sobre todo en lo económico, que como bien se decía, no hay que dejarlo de lado, sobre todo por esta situación en la que estamos viviendo y atravesando. Va a ser un fin de semana muy movido, donde prácticamente todos los comercios de nuestra ciudad, del rubro que sea, desde el rubro alimenticio, pasando por aquellos lugares que venden indumentaria deportiva, cualquier tipo de producto, porque vemos que ese movimiento que se genera es importante, y la verdad que es para destacar, porque es una inyección de dinero que viene de afuera y que es aquí en nuestra ciudad, y eso genera ese crecimiento que la verdad que es muy importante. También destacar el trabajo que viene haciendo, en este caso, el Rubro Atlántico Argentino desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. El municipio, nuestro gobierno, nuestra región ha estado permanentemente a la par de ellos, en esta gestión, en la cual estoy encabezando, fue desde el primer momento, pandemia inclusiva y pandemia por medio, seguimos trabajando de manera manual, con todas las instituciones de nuestra ciudad, con la gente argentina, fuimos trabajando de una manera muy importante durante este último tiempo, y se han destacado una serie de acciones que hemos llevado a nuestro conjunto, donde el municipio aportó dinero, recursos de los sancardinos, que tomamos la decisión de destinarlos al apoyo a las instituciones, como en este caso el Rubro Atlántico Argentino, no solamente con lo que hablaba en la parte de la iluminación, que es algo que destacamos siempre y se lo comentaba a Darío, que bueno que se hayan podido sumar al trabajo que venimos haciendo desde nuestra gestión desde hace muchos años, en donde hoy y hasta el momento somos la única ciudad de la provincia de Santa Fe que tenemos el 100% de la iluminación de nuestra ciudad, no solo a ningún lado público, sino la iluminación de edificios municipales, de plazas, de parques, de paseos, y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción, porque eso es algo que más es ligable con el medio ambiente, y sobre todo nos permite un ahorro de consumo de energía, y eso se lo ha reflejado también en el dinero que uno tiene que aportar, y seguramente ellos ya lo deben estar empezando a notar, porque en algunos casos nosotros en nuestro municipio vemos que se ahorra hasta un 50% de lo que se venía consumiendo, así que la verdad que es importante destacar el trabajo, instamos a que sigan trabajando de esta manera, son 14 torneos, el año que viene va a ser el número 15, la verdad que ya hay que empezar a trabajar a partir del 1 de noviembre, quienes forman parte del Club Atlético Argentino, de la próxima elección, y como siempre lo hacen, renovar el compromiso que desde el municipio vamos a estar acompañándonos, si Dios quiere, para que el próximo año sea más exitoso que el que vamos a comenzar ahora, no tengo duda, que para luego va a ser el que va a marcar tal vez un punto de partida hacia arriba, y eso es meritorio, no solamente por el trabajo que hacen desde el club, sino desde la puntual, los colaboradores, las distintas subcomisiones, y hace conocer a San Carlos más allá de las fronteras de nuestra ciudad y de nuestra provincia, así que la verdad que en nombre del gobierno de San Carlos Centro, felicitados y estado en seguir trabajando, vamos a seguir estando a la par, y ojalá que el próximo año nos encuentre más unidos, que nos encuentre mejor, tener en cuenta que, como bien decía Darío, es un evento de niños, y los artistas principales tienen que ser ellos, los adultos tenemos que estar afuera, alentando, acompañando, siempre instándolos a que es un deporte, se gana, se pierde y queda en la cancha, a veces los niños desde adentro nos dan un mensaje a quienes estamos afuera, y eso es muy importante, y ojalá que lo podamos entender en algún momento, y que de aquí a un año, digamos, cero problemas que hubo, en este caso, la argentinita de San Carlos, en cuanto a inconvenientes con los padres, porque en definitiva, somos los padres que generamos los problemas, los chicos terminan el partido, y ya se olvidan si ganaron o perdieron, y estar permanentemente jugando, así que la verdad que eso es algo que hay que destacar, y pedir, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, el cuidado para con la ciudad, quienes nos van a visitar durante todo el día, van a encontrar una ciudad ordenada, limpia, prolija, eso nos cuesta mucho trabajo, no solo en lo económico, sino de recurso humano, trabajamos permanentemente para que nuestra ciudad esté prolija y linda durante todo el tiempo, no para un momento en particular, así que pedimos que quienes nos visiten, quienes están hoy aquí, quienes nos están siguiendo por las redes sociales, sepan que se van a encontrar con una ciudad, que los va a recibir de la mejor manera, porque si hay algo que nos destaca en los santalinos, es la hospitalidad, pero van a encontrar una ciudad prolija, limpia, cuidada, ordenada, y perimos que el domingo, cuando vuelvan cada uno a sus lugares, contentos, poco o mucho, deje de hacer de la misma manera que encontraron, porque para nosotros es muy importante, que también es una forma de vida, un estilo de vida que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestra gestión. Muchísimas gracias por la invitación y vamos por más.